Yo llegué a las 8 y encontré forma de una explosiva en la puerta. Y por esa razón llamé al policía y me dijo que esperen que iban a llamar a los bomberos. Vinieron los bomberos, recogieron el... ¿cómo es? Lo llevaron para hacer los análisis, me dijeron pruebas. No, no quise abrir para evitar peligro, ¿viste? Porque si usted no sabe de qué se trata, entonces tampoco puede arriesgar a que la gente pueda sufrir algún accidente. El propietario de un local comercial encontró una granada. Bueno, él hizo el llamado de emergencia y activó, conforme a la parte nuestra, el protocolo de intervención donde participó la gente de la división de explosivos. ¿Es un artefacto explosivo realmente? Bien, nosotros siempre tomamos como sería un artefacto real, ¿sí? Vendría a ser un artefacto reglamentario. Por eso es que se establecen todas las medidas de seguridad, el corte del tránsito, no permitir la circulación de personas por el sector. Establecer nuestro protocolo hasta que la persona, hasta que el personal de la división explosivo pueda hacer la neutralización y el levantamiento de este artefacto. Así que bueno, lo hicieron y se efectuó el traslado en el móvil, la parte de explosivos, trasladado hasta la división. Después de que el personal técnico de explosivos realizara una verificación, se estableció que se trataba de un encendedor simulando hacer una granada de humo. Así que bueno, se tomaron todas las medidas preventivas, se dio participación a la comisaría de la jurisdicción y a través del ayudante fiscal, quien tomó injerencia también en el tema. ¡Suscríbete al canal!